Listo, aquí seguimos en el aeropuerto El Dorado, haciendo lo que nosotros sabemos hacer, servirles a ustedes. ¿Cuál ha sido el éxito de nuestro trabajo? No queremos copiar al resto del mundo, queremos ser nosotros mismos. Y queremos enseñarles a ustedes que el concepto de la imagen es muy sencillo, no es tratar de ser como los demás. La moda viene del latín modus, que significa manera o forma. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos, no tratar de ser iguales a los demás. Estamos en este momento entregándole a alguien que está haciendo escala nuevamente, acá en el aeropuerto El Dorado, un viaje internacional. Y venimos a traerles unos productos del Griego Ute. Vamos a estarles comentando y como siempre los queremos. Chau.